El olimpismo trasciende ya a los atletas. En los últimos Juegos Disputados, el hombre se fusiona con la máquina. Son los primeros Juegos Olímpicos Biónicos. La tecnología juega un papel fundamental y reta a los participantes a desarrollar sistemas cibernéticos y robots capaces de ganar las pruebas de lo que ya se conoce como cibatrón. Exoesqueletos y aparatos para leer la mente participan en una competición con seis disciplinas, el hombre y la máquina, unidos. Los exoesqueletos compiten en pruebas de obstáculos y destreza con tecnologías que se adaptarán a la vida cotidiana. Los ingenios mecánicos y cerebrales son los protagonistas de este cibatrón, llamado a convertirse en el foro de referencia del movimiento transhumanista en el deporte y la competición. Vamos a pasar de ser discapacitados a supercapacitados. Incluyendo los que no estamos discapacitados en muchas cosas, vamos a poder aumentar nuestras capacidades. Esto es el inicio de esta trascendencia de humanos a post-humanos, más inteligentes, más longevos.